La Feria de Servicio es una iniciativa que surgió al momento en que empiezan a llegar los nuevos alumnos y se plantean temas de alojamiento, en dónde puedo alquilar, cómo puedo alquilar. Los primeros servicios que necesitan una vez llegan a Madrid. Se han contactado ciertas empresas de estas principales opciones, temas de banco, tenemos contacto con un banco que nos ha funcionado bastante bien, empresas de alojamiento en distintas zonas de Madrid, que buscan también darle un precio bastante bueno por ser alumnos de la escuela. Un poco eso, darle al alumno de primera mano el contacto con estos proveedores y que ellos sean los que tomen la iniciativa de contratar lo que ellos necesiten una vez que llegan aquí a Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!